La más hermosa y productiva región del Caribe, Constanza, celebra por todo lo alto la tercera versión del Festival de la Cosecha, Constanza dos mil veintidós. Este año, dedicado al presidente constitucional de la República, Luis Sabinader Corona, quince, dieciséis y diecisiete de julio, en el aeródromo catorce de junio. Ven a conocer nuestra gran variedad de productos e innovaciones tecnológicas en la producción agrícola. Además, tendremos exhibiciones de carros de alta gama, cooking shows, fly-in, artesanía y mucho más. En Tarima, el viernes quince a las ocho de la noche, por primera vez en su tierra natal, la super mega sensacional, Stephanie Constanza. Desde Jarabacoa, Rafi Matías. Quiero saber de ti, quiero saber que nuevamente me vas a amar. Sábado dieciséis, la Barbie del acordeón. Y un cierre espectacular el domingo diecisiete, con el más completo artista dominicano. Este soy yo, Héctor Acosta, el torito. Y es que somos un pueblo alegre, un pueblo de gente buena. Y es que somos un pueblo alegre, un pueblo de gente buena. Además, tendremos la participación especial de artistas locales durante todo el festival. Festival de la cosecha, Constanza dos mil veintidós, quince, dieciséis y diecisiete de julio. En el aeródromo catorce de junio, desde las diez de la mañana. Invita y organiza la Asociación para el Desarrollo de Constanza. Y a propósito del Festival de la Cosecha, se encuentra con nosotros tanto Vinci Rodríguez como Grecia Nabut. Vamos a hablar acerca del Festival de la Cosecha. Buenos días, chicas. Buenos días, qué placer estar aquí contigo, más para mí. Y sobre todo con este tema tan bonito que tiene que ver con algo que es muy nuestro. Estamos festejando nuestra producción a través del Festival de la Cosecha. Lo que es Constanza. Háblenme acerca de las expectativas, cómo va todo el proceso de organización. Cuéntenme. Sí, buen día a todos. Estamos haciendo la invitación ya formal, porque los días se están acercando. Entonces, es la tercera edición del Festival de la Cosecha. Ya tenemos nombres registrados y todo. Es una invitación de la Asociación para el Desarrollo, que somos los organizadores. Entonces, esperamos el apoyo del pueblo. Es un festival que comenzó en el 1915 con el Padre Cualo, que fue quien hizo su organización también en el 2016. Pero el Padre Cualo fue transferido de aquí. Entonces, ya como que vino la apatía y eso. Pero la asociación ha querido tomar el tema de nuevo y lo estamos lanzando en grande. Esperamos el apoyo del pueblo, porque sabemos que el apoyo del país lo tenemos. Hemos tenido mucho apoyo, no tanto económico, pero sí moral. Y estamos con todo el ánimo para darle para allá. Y el económico que llegue también. Está dedicado al presidente. Está dedicado al presidente. Entonces, yo entiendo que el mismo Ministerio de Turismo debe manifestarse, ¿verdad? Que se deje sentir. El Ministerio de Turismo es uno de los patrocinadores principales. Excelente, me encanta esa idea. Hábleme acerca de qué vamos a tener, qué vamos a encontrar, tanto los locales como los visitantes que vienen. Y que tengo entendido que son muchos, vienen de diferentes partes del país, hasta del exterior, a disfrutar del Festival de la Cosecha. Así es, estamos muy contentos con el entusiasmo que ha generado el festival. Eso nos da ánimo de seguir desarrollando todas esas actividades. Pues, el Festival de la Cosecha va a ser un evento para toda la familia. Va a haber actividades de todo tipo. Bueno, a la entrada vamos a tener una carpa de servicios de salud, donde la gente va a poder tomarse la presión. Claro, qué chulo. Sí, bueno, ahí llegó nuestro encargado de esa comisión de servicios de salud. Más adelante, mejor que él hable, se refiere a eso. Entonces, vamos a tener actividades, charlas, cooking shows. Vienen dos, por ahora dos, chefs. Chef, no te va a tocar a ti esa parte. No, porque la idea es que el festival salga de Constanza. Y para que salga de Constanza, tienen que venir figuras con cierto arraigo y arrastre a nivel nacional. Entonces, vamos a tener como una de las chefs es Carolina Arias, la que fue parte del premio Guinness de Mangú, que tuvimos en Nueva York el año pasado. También vamos a tener a la chef de D, que es famosísima, dando charlas, talleres de cocina. Y probablemente se integre otro chef que todavía no está, no puedo dar más detalles de esa. También, bueno, charlas que tienen que ver con el sector agrícola propiamente, que es quien está dedicado el festival. Vamos a tener presentaciones artísticas, como acabamos de ver ahora. A ver, abrimos con a Neurichelis, Rafi Matías, Stephanie Constanza. Después seguimos con la Barbie del acordeón, acompañada de otros artistas locales. Y un gran cierre con el Torito. O sea, eso... Por lo grande. Por lo grande, sí. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que hemos sido atrevidos. Claro, claro. O sea, enrumbarse en un proyecto de esta naturaleza y, o sea, iniciando prácticamente. Y por todo lo alto, pues así nosotros esperamos que haya un apoyo masivo, una integración de todos los constanceros. Estamos celebrando la productividad. Este país es tan productivo y tiene tantas cosas que regalarle al país y al mundo. No solamente la producción agrícola, sino su gente. Así es. Uno de los objetivos que queremos lograr con el festival es elevar el orgullo del constancero. O sea, a veces no somos conscientes de todas las cosas que nosotros tenemos en nuestra localidad. Y ese es el espacio ideal para lograr ese orgullo, que la gente se sienta identificado, que tenga raigo con su comunidad. A nuestros productores que se integren, que eso es para ustedes. Pues, esta es una fiesta que celebra de manera muy grande a nuestros productores agrícolas, porque Constanza es eminentemente agrícola. Hay una parte de la que yo vengo que tiene que ver con el sector turístico, pero Constanza es eminentemente agrícola. Y eso tenemos que celebrar. Además de todas las potencialidades turísticas. Correcto. Que habrá charlas sobre agrícolas y no cobre. O sea, no hay cobre. Y hay ferias en otros lugares que cobran la entrada. Que se cobran la entrada. Es el caso de Jarabacoa. Entonces, señores, se integra nuestro set el doctor Atul Kadirbay, quien es parte del equipo en lo que tiene que ver con la salud. Así es. Hábleme de su participación en este festival. Bueno, primero, dando gracias a ti, que da esa oportunidad a nosotros, a estar frente al pueblo de nosotros. Otra cosa que, esa actividad, realmente, tú sabes, yo llevo 28 años aquí. Te constan cero. Sí. Y la asociación, tiempo de María Antonia, tiempo de Jimmy Collado, tiempo de doctora Marisa, tenía una actividad increíble, muy bien. Y después, últimamente había pagado, pero ese grupo que ha llegado aquí, Donia Feliza, Richie, y todo lo que está aquí, y su directiva, ¿ha hecho un cambio? Le ha puesto una chisa. Sí, 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 y creo, creo que esa actividad que están haciendo, cada uno tiene emoción, pasión, está trabajando sin ver, hasta gastando tanto dinero como su tiempo, como todos. Sí, que es muy valioso. Claro, es que queremos que el país entero sepa qué es constancia. Aquí agricultores están trabajando tanto día y noche, muchas veces pierden, y no pueden llorar frente a nadie, y siguen trabajando. Entonces, la asociación pensó en ellos, para que todo país, hasta nacional e internacional, que sepa quiénes somos nosotros, quiénes somos nosotros. Realmente su actividad va a llevar tantas cosas, tantas sorpresas, que ojalá que el pueblo llegue allá. Van a ver cosas que ni imaginan, ni imaginan cosas. Y parte mía que me toca estar como parte de su salud, comisión de salud, y conmigo tengo todo apoyo de salud, tanto de hospital, como... Patronato, patronato, SNS, de nacional de salud, médico de, hablando de rurales, que también van a estar allá, enfermera hospital, van a mandar su licenciada, enfermera por allá, médico, todo ese horario. ¿Y qué tipo de servicios se van a prestar a través de esa carta de salud? Entonces, allá, allá tanto, vamos a estar ahí, dispuestos. Si yo no quiera, que haya necesidad de ayuda de nosotros, vamos a estar allá. Tanto una persona que se ente mal va a pasar por allá, y vamos a examinar, vamos a tener allá, tanto un examen completo, junto con oxímetro, glicemia, medicamento, todo es gratis. Entonces, nadie tiene que pagar ningún centavo. Al igual, vamos a ver, échala en pantalla para hablar de diferentes... En el cuidado de la salud. Y estar presente allá para cualquier sitio que haya eventualidad que ocurre. Esa es una novedad dentro de este tipo de eventos. De hecho, una de las personas que me contactaron, vienen con un autobús, en un autobús con personas mayores. Y me decían, me da mucha tranquilidad que haya una carpa de salud. Sí, eso garantiza. Sí, claro. Ante cualquier eventualidad, cualquier emergencia, pues ahí están ustedes. Va a estar ambulancias allá también. También. Que sube el problema. También este bombero para la portada. Me imagino que los organismos de seguridad también. Son las estaciones. Policía Municipal, PoliTur, Ejército, Policía Nacional. UPN, Cruz Roja, todos están ahí. Excelente. O sea que el éxito está garantizado. Solamente falta que... Estamos trabajando para ello. Claro, solamente falta que el público asista, que vaya. Óyeme, cuando hay cualquier evento en nuestro municipio, y yo siempre motivo por aquí, que la gente debe integrarse, que comprar lo que compre en esa feria, en ese evento. Porque esto motiva a los organizadores que se pasan... Uno ve el resultado final, pero se pasan meses organizando el evento. Sí. Y tiene un alto costo. Así es. Y se nos está ofreciendo gratuitamente. O sea que hay que aprovecharlo y apoyarlo. Es muy bonito. Vamos a tener diferentes expositores del sector agrícola. Va a haber ventas de vegetales a presa de ferias. Tendremos muchas flores, plantas. Tendremos artesanos locales. Un área de comida súper... Bueno, yo estoy contenta. Sí, yo sé que sí. Tenemos que garantizar comida y diversión para que el público se mantenga. Estamos trabajando también en un área infantil. No se puede quedar. Sí, pero con cosas tradicionales, con esos juegos que se han como olvidado un poco, retomarlos. Y que sea un evento para toda la familia. Hay un área que es muy interesante porque da la oportunidad a nuestros artesanos. ¿Cómo va ese sur? Que el área de emprendedores va marchando. Vamos a tener a la esposa del doctor haciendo tatuaje niña. ¡Ay, qué chulo! Muy interesante. Me encanta eso. Ay, sí, estamos muy entusiasmadas las mujeres. Sí, sí, van a haber muchas sorpresas. Hay que ir, definitivamente. O sea que tenemos que aprovechar esa oportunidad a través del Festival de la Cosecha. Es una ventana al mundo. Una ventana que se abre para mostrar lo que nosotros somos. ¿Cuántas cosas buenas tenemos para dar? Este es el escenario perfecto para sacar de constanza lo que es constanza. Así es. Una última motivación. Bueno, nos esperamos 15, 16 y 17 de julio en el aeropuerto doméstico, 14 de junio. A partir de las 10 de la mañana. De 10 a 10. Allá estaremos. O de 10 de la noche. Hasta 10 de la noche. De 9 a 10. De 9 a 10. De 9 a 10 de la noche. Corrido. Ahí no se toma pausa. No, no, ahí tendremos relevo, pero no pausa. Así es. Vamos a disfrutar esta gran fiesta de los constanceros. A través de invitar a todos nuestros, los constanceros que están diseminados alrededor del mundo, en todo el país. En cada rinconcito a los de aquí. Pero también visitantes, turistas de todas las nacionalidades. Este es un abrazo de hermandad aquí en Constanza. Aprovechar nuestra productividad, nuestros atractivos turísticos, el calor y la hospitalidad de nuestra gente. Esta es la fiesta de todos, la fiesta de la cosecha. Y sin costo. Y sin costo, sobre todo. Ni parqueo, ni entrada, ni nada. No tienen que cocinar las horas. Sí, no se va a ver comida. Excelente. Así que durante... A la prensa de fe. Durante esos tres días no se cocina en casa. Exacto. Vamos a disfrutar. Y así vamos picando un poquito, ¿verdad? De cada cosa. Probando a Constanza. Así es. Pues señores, muchísimas gracias. 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 Porque hacernos partícipes de este gran evento. Sí. Y si usted se siente ser Constanza, si usted qué dice, sentirse orgulloso. Este es el momento para que lo demostremos. Así es. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con buenos días, Constanza. Vamos a pausa y regresamos con nuestro contenido.